Hola a todos, soy KatkenPlays y antes de empezar este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal, subo juegos y animaciones del Gatotón, así que si te gustan los vídeos de MyTakingTool 2, este es tu canal. Un saludo para todos y que comience el vídeo. Hola amigos, soy el Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Daisy y quiero enseñaros la nueva actualización de MyTakingTool, la batidora estropeada. Como veis estoy vestido de cocinero y es que se me ha estropeado la batidora. ¡Casi se me quema la casa! ¡He tenido que llamar al bombero! ¡Se me ha quemado! ¡Se me ha estropeado todo la batidora! ¿Y ahora qué hago? ¡Que necesito hacer zumitos! Ya sabéis que la batidora es un instrumento imprescindible de la cocina. Los gatitos los utilizamos para hacernos unos zumos buenísimos, unos zumos que nos dan muchas vitaminas y ahora estoy muy enfadado, se me ha estropeado la batidora. Y ahora quiero enseñaros lo que ha pasado con la batidora. Estaba yo tan feliz haciendo mis zumitos para Daisy y para mí, cantando mis canciones y ahora se ha estropeado la batidora. ¡Vaya faena! Estoy muy triste, estoy muy triste, quiero llorar. Y ahora voy a tener que pagar a otra batidora y tengo poco dinero. ¡No! ¡Se me ha estropeado la batidora! ¡Hay que limpiar todo esto, Daisy! ¡Qué daño me ha hecho! ¡Se ha estropeado la batidora y para encima me ha hecho mucho daño! ¡Mai mañana tengo que ir a comprarme una nueva batidora! ¡Vaya faena! ¡Se me ha estropeado! Si te ha gustado el vídeo no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito Nos vamos a la cama niños No puedo dormir, no puedo dormir niños Mañana tengo que ir a comprarme una batidora nueva y no tengo dinero, no tengo mucho dinero Os mando un besito No puedo dormir No puedo dormir Gracias.